Muy buenas a todos amigos como estáis aquí GKON Un día más intentando formar el Sacre Imperio Y justo acababa de iniciar la pantalla Y la había puesto aquí en Moscovia Y no tiene nadie No tiene ejército He estado mirando un poco aquí Está a menos 66 de prestigio No sé qué le ha pasado, una inflación alta la verdad Tesorería Es que va fatal, ¿eh? Nosotros porque tenemos deuda, que si no le mando... Estoy por mandarle dinero porque no dejan de ser nuestros aliados como le ataqué La liamos Otra cosa que quería hacer Voy a quitar a Polonia y me voy a poner a Suecia, lo único que me va a costar poder diplomático O a Francia Bueno, primero vamos a quitar a Lituania por Francia Y siguiente va a ser quitar a Aragón por Suecia Y sí, vamos a mandarle aunque sea 100 de oro para que se... A Moscovia porque es que como le declaran en la guerra es que no tenemos capacidad para mandar a otro pasajero Enviar obsequio Enviar obsequio 300 de oro Con eso se debería poner al día Y de préstamo debemos casi 1000 Que lo vamos a ir recuperando A ver... Lo vasallar en Croacia, nada Crear flota adecuada La siguiente guerra que tenía pensado hacer Lo había dicho Quiero un poco destripar a Aragón Con la excusa esa vamos a atacar a Ferrata Si todo sale bien Francia no nos declarará la gran esterrático ni empezará la liga No sé si estarán en guerra, están todos en paz, eso es lo malo Vamos a depender bastante de nuestros vasallos O sea que... Bueno, vamos a empezar Vale de hablar Ya no consideramos a Lituania Joder, si tengo enemigos, por Dios Gran Bretaña me quiere, por lo menos Está en guerra contra Noruega Que no sé ni dónde está Noruega No la veo por ningún parte Lituania se ha unido a la liga de protestantismo La madre que te parió Pero si eres católica Eres católica Pues no nos queda otra Vamos a debilitar Aragón Con esto Y de ahí simplemente vamos a Como se dice A recuperar soldadesca lo más rápido posible Venga, declarar territorio por Modena, por ejemplo No, por Ferrata directamente Vendría en Saboya Voy a dejar este ejército aquí Y me voy a encargar de Saboya lo primero Estamos ganando bien de soldadesca Pero es que, joder A ver militar, a ver si hay algún hombre decente Venga, es lo mismo Vamos a declarar guerra Esta guerra es para debilitar Aragón, nada más Toma la Ferrata Y a ver si se empiezan a mover mis aliados rápido ¿Quién vendría en esta guerra? Un día Que venga Consejo de regencia Porraña Estamos bastante jodidos en la liga Somos más Pero es que los que tienen aquí Tienen una calidad de la hostia Y vamos a ver Moscovia Recupérate Castilla declara Mirad por donde viene Aragón Primer punto Tirar desahogado de la guerra Segundo punto Irá por Aragón 34.000 Parmo Zarrata Siena No le voy a poner No le voy a pedir nada a Saboya Más que otra cosa Porque es de la liga No le voy a pedir nada a Saboya Vamos a ayudar Está en defensa Vamos a intentarlo Si llegamos nosotros No, no llegamos Ni de coña Ni de coña Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a jugárnoslas Tenemos a Bohemia al lado Y parece que en tecnología militar Ganamos Vale, Saboya Fuera de la guerra Simplemente Y compensaciones por guerra Compensaciones por guerra y algo de dinero Compensaciones por guerra y algo de dinero Viene el día 7 ¿A dónde están yendo todos? Simplemente que se vaya de la guerra Y oro A ver si llego Llegamos Muy bien Vamos a ir a Nápoles Con este jardito Posiblemente nos juguemos La liga en esta guerra Es que tienen a Lituania Es que ahora con Lituania Esto se pasa de castaño oscuro Y es que Moscovia Está capada No comprendo Por qué no genera más puertas A ver, venid Prestigio No, no vamos a perder Prestigio ahora Y Vamos a deshabilitar Algún fuerte Porque necesitamos perras Aunque estemos en guerra Y esto debe ser Todo el ejercicio de Aragón A ver si ganamos Sí Perfecto Perfecto Si echamos a Parma Quedaría Siena Siena no lo vamos a ocupar En que terminemos esto Vale Vamos a por Siena Y ya solo quedará Aragón Si lo echamos de Italia Ya será Un buen logro Que Suecia está muy fuerte ¿Y por qué no te recuperas? Vamos a ver ¿Qué te pasa? Moscovia Tiene 30.000 de mano de obra O es que tiene unas deudas del copón Vamos a ver Vamos a ver Declarar guerra Sería Moscovia Tiene tregua Mosconia Joder Pero que me estás diciendo Tendremos que ayudar a Esta gente a recuperarse Económicamente Porque si no estamos acabados Si consigo hacer que rompa la alianza con Francia Espero que Castilla intente aprovecharse Portugal se ha metido a la liga Todo esto Si No, no, no No te vayas No te vayas de Parma No te vayas de Parma Otra batalla ganada Pero Disculpad Me llamaban a la puerta A ver Espera que aún me van a hacer ahí la puñeta A ver si llegan nuestros aliados Si, parece que llegan Si Bien, bien, bien No podemos quitarnos de aquí Tenemos que quitar los objetivos Cuento antes Vale, esta está bien Y toda Parma A ver si terminan de conseguir eso Y tendremos todos los fuertes de ferrata Bien Vale Vale, cero de soldades ¿A qué hacemos, pues? Y sin ganar dinero Aliados Que no Valen ahora mismo la pena Dios Qué putada Aragón está recibiendo No van a unirnos a la batalla, creo Uno Se notan mucho nuestros vasallos Y vamos a confiar en que eso sea una fuerza A tener en cuenta Si no se ha declarado la guerra antes de 625 Si no se ha declarado la guerra antes de 625 Gana el emperador Automáticamente Vale, tenemos Siena Lo sacamos de la guerra ya Compensaciones de guerra Y si tiene dinero Pues que me dé dinero Por favor Vamos a ver si llegamos ahí De la borgoña Perfecto Fuera de ahí Y no deben tener ejércitos en la península O sea que vamos Vamos de cabeza Joder Estamos con fatío de verra Verrata ya no debería Poder hacer mucho Y vamos directamente a la capital de Aragón Vale, Parma ha caído Un enemigo menos de que preocuparse Compensaciones de guerra Y solo 65 Nada, venga Bien, como lo suponíamos La península Está sin nadie Bremen Bremen, tu final aliado Te está requiriendo Para que salgas en la lucha Contra Oldenburgo Guerra citanada Reclamar Italia ¿Y esto qué es? Bremen Oldenburgo A ver No necesitan que vayamos realmente Se ha encontrado con una respuesta Ahora nos reclaman todas las provincias en Italia A la tira Están borrachos Vale, Aragón se va ¿Podemos pedir ayuda a alguien? No No vamos a pedir Solo Solo a Hungría Podríamos pedir ayuda Pero Hungría ya nos está ayudando aquí No quiero que se vaya a ningún otro lado Y esto ya está acabado Necesitamos las topas donde hagan falta Y tal vez se puede decir que ya es nuestra Hostias Una de estabilidad O prestigio Estabilidad Ahora mismo prefiero Tiene que estar muy mal de soldadesca Esta gente Vale, que vuelvan las tropas Son solo 15.000 Pero las necesitamos En otro sitio Y aquí nacionalista El del Toscano Perfecto Vamos a Jaén Y una cosita menos Estancia Portugal Vale, perfecto Ya nos da lo que queremos No vamos a conseguir nada más O sea que es más que suficiente Dejarlos sin aliados Es lo único que quería en esta guerra Y vale A ver si nos da algo de dinero 28 Suficiente Y volvemos Y volvemos para casa Lo más rápido posible A restablecer El tropas Muy bien Y Ferrata Amigo mío Libera Modena Y compensaciones de guerra A ver si tiene algo de dinero Perfecto ¿Y qué tal vamos Q? Vamos a mirar Por ejemplo Atacando a Gosnia Que nos diríamos Q Deuda 610 No sé si es lo que debe O qué Pero vamos a enviar Un obsequio De 300 A ver si ha bajado 580 Sigue estando en deuda Pero le ha bajado bastante Vale Vale Ahora lo único que quiero Recuperar soldades ¿Qué chicos? Nada más Nada más Vamos a quitar Todas las bases Que tengamos Activas Si pasara lo peor Las activamos En un momento Y listo 20.000 Somos más Realmente Pero La orden teutónica ¿Qué va a hacer La orden teutónica? Suecia Entra en guerra Contra Lituania Hostia Pues nos viene De cojones Que se debiliten Que se debiliten Entre ellos Y se ha liado Con Suecia Una reclamación Por Holsen Una reclamación Por Holsen Estaría bastante bien Pero Es que está liado Con Gran Bretaña Ah no Nosotros Pero sin soldades Casi nada Nos jovia Sería lo ideal Esto iremos viendo Vamos a ir viendo Como va la guerra Lituania Porque Polonia Se habrá metido A defender Al contra Quien está Suecia Está en guerra Contra Lituania Pomerania Polonia Moldavia Y la orden teutónica La orden teutónica Es basada Vale O sea que se van a desgastar Bastante Y Francia Si me ataca Pierde un aliado Bueno O sea que se van a desgastar Que complicado está todo Que complicado está todo Que complicado está todo Y con la cantidad De Príncipe Loving que vamos Como ganáramos La liga Ya es que está Salgo imperio Eso se puede decir Esto que me da Estoy por devolver ya El estado pontícito ¿Con quién estás Aliado? San Juan Jasel Palatinado Pero necesito Perras Venga Castilla Atreverte a declarar En la guerra Lago Joder Estamos en el momento A ver Vasallos Cuántas tropas tendríais Boemia Borgoña 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 Y todavía está perdiendo Y todavía está perdiendo ¿Eh? Nacionalistas de Moscovia Las abiertas de Kazan Que sería un puntazo Para intentar una guerra Con Aragona Aquí Vamos a jugárnosla Vamos a jugárnosla Alianza No me daría Vale Sé que me va a pasar Pues nada No me quieres En nada O qué Mejorar relaciones Pero sería muy interesante Atacar nosotros A los suecos Que son el líder Pero claro Yo podría entrar Porto a Italia Vale No me voy a ir alianza No me voy a ir alianza No me voy a ir alianza Y voy a ir alianza Y vamos a ir alianza Llamamos a Hungría Y vale, ¿no? No tenemos a más Y Francia, ¿con quién viene? ¿O viene solo como siempre? Viene con Génova Vale, pues a Génova O vamos directamente a París No veo a Génova como una amenaza realmente Vamos moviendo las tropas Vale, venga Están ellos en defensa Joder, 96.000 ¿De dónde saca tantas tropas? Vale, vamos a sacar primero A la mano nos va a quedar otra A por la capital directos Vamos a esperar a que Gran Bretaña Haga su movimiento Eso lo viene con ellos, ¿eh? No viene con nadie más Esa es la pena Se podría cantar derribar estos 90.000 hombres, ¿eh? 95.000 A ver si se consiguen juntas De las tropas aliadas Vale, es que nos va a ver Si lo podemos echar ya de la guerra ¿Qué pasa? ¿Es un vasallo o qué? ¿Qué pasa? ¿Es un vasallo o qué? Bueno, por lo menos está Ya desarmado Estas zonas para luchar son bastante buenas Lo mismo Vale, con un poco de suerte Sí que podremos entrar Esto es un bosque Tendríamos ventaja para nosotros Vale A ver si llegan aliados Sí Le superamos Le superamos Le superamos Le superamos Bien Bien, por Dios Machaquémosles Bien Tenemos superioridad ahí A ver Y estos amigos ¿Qué tal van? Moscovia Trata justo Os quiero Chicos Me quieren mis vasallos Unos cinco cañones O sea que Y cuál es el objetivo De esas Esto es de aquí A ver si empiezan a caer fuerte rápido Vale Vale Esto de aquí Es cinco No podemos ayudar A los húngaros Estos también pierden un ejército Y Llegamos Vamos a ver Parece que no hay penalizaciones 32.000 Viene Bohemia Borgoña no viene Porque no tiene moral ¿Qué le pierdes? Bien Parece que Bohemia va a venir Aunque sea con poca moral Perfecto Perfecto No Eso no es tan bueno No es tan bueno Dios ¿De dónde sacan tropas Esta gente? ¿De dónde las sacan? Vamos a ver A ver si hemos tomado Un fuerte Van a por borgoño De cabeza Es que no sé ni qué tenemos Vamos aquí a A esto Estamos ganando dinero Pero de qué nos sirve Y vamos a hacer un esfuerzo económico Vamos a pedir más No creo que llegue Pero por intentarlo Estamos en defensa ¿No? Sí No creo que nos sirve No creo que es importante no creo que lleguemos pero hay que intentarlo demasiados líderes ala, venga tú a tomar por salvo llegan 13 bien, 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 bien sí que llegamos, sí sí que llegamos hemos llegado tenemos que ganarlo, estamos defendiendo bien bien, bien vale, esto es 5000 recuperaros estos de aquí estamos ganando dinero con mercenarios vamos a coger tres más, vale así podemos eliminar el ejército este de aquí sí, eliminado no no, no, no no, no este era medio no hay que fiarse nunca de Francia son unos cabrones pero bueno el well score es para nuestro favor y ellos ya están en medio y con un buen cansancio de guerra con 5 de cansancio de guerra y en cuestión de generación de tropas deberíamos ganar 32.000 15.000 vale, vamos a dejar este ejército ahí y el de mercenarios para arriba 40.000 otra buena guerra 80.000 a ver si llegamos qué tipo de terreno es bosque nos viene bien nosotros tenemos 24.000 para meter destituye bien 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 venga fracia te vas a ir a descascarla el emperador ha muerto vale a ver tú cómo estás estás bien o mal porque es que si no es que no me merece la pena estar te lo voy pero vamos que no y Aragón con Suecia también es Suecia joder los suecos pero que bastos lo mejor que Francia es católica a todo esto los ingleses han dicho algo en esta porque yo no veo que se hayan meneado y barcos o han perdido los barcos no hay buen cansancio de guerra a ver si ganamos ahí también mierda mal mal que fallo más tonto que fallo más tonto perdonad chicos el teléfono vamos a ver No parece que vienen otra vez aquí a Génova. Vecinas provincias. Sí que van hacia aquí, sí. Esta vez va a ser una guerra defensiva, o sea que... Portugal ha declarado la guerra aquí, que no lo he visto. Atreveré, vale. No lo hay. Y Génova, que caiga de una puta vez. Bueno, nos vamos a quedar en Génova. Total, que en todo el trato... Están en defensa. Vale. Vamos a mandar el ejército hacia allí, por si acaso. Vale, Génova ha salido el de la guerra. Y Francia está en bajo. Y ahora que lo veo yo... Nosotros no somos los que decimos las condiciones. Es la putada. Pero vamos bien. Ahora solo queda Francia. Bueno, digo, solo Francia. Siempre ha sido Francia desde un primer momento. San Alemania. Ya la voy a estar en la parte. Excelente. Puede. No? No. Sí. Entonces, vamos a que donde está. Están una que tenía una cantidad de facesito. Monazón. Estamos en el sviloh actual, Veterans. Bueno, muchas gracias. La cosa es pillar agarrar defensivas. Mira van aquí, vamos a aprovechar a donde he hecho que fueras. Vale. Vamos a ir con esto también. Vamos a ver si podemos... ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a ver si llegan dos amigos. Sí, podemos con Francia sin gría parece. Bien, bien. Vamos a salir a esto. A ver, fuerzas armadas. ¿Cuánto le queda a Francia, por dios? Qué malo estoy pasando. Nadie se lo imagina. Francia mercenarios... Es que tiene 27 mercenarios. Soldadesca... Tiene 27.000 mercenarios. Vale. País... Y le queda 700 y pico. El ingreso 60 y pico. Desarrollo, mano de obra... Disculpad que llevo un día de teléfono de la leche. Bueno, terminamos esta guerra con Francia. Y ya vale por hoy, que me parece que ya es más que suficiente. No hemos perdido ningún príncipe mientras. Vale, este ya está. Tenemos ahí París, delante. Y vamos a ir directos a París. Tenemos 5 cañones, que es el máximo. Si no... A ver si lo conseguimos. Les quedan muchas tropas a los franceses que están. Deben tener heridas administrativas o algo así, porque si no... A ver, ¿dónde están luchando? Menos uno. ¿Cuál es el de mercenarios? El otro. Venga. No, no vale la pena. Voy a intentar que llegue, pero... Me parece que no va a llegar. No. Seguimos en París mientras. Francia. Francia. Vale. Francia concederá a Bar y Lorena el estatus de soberano. Francia pagará 90. La paz costará alcanza 126 de poder. Belly, prestigio en fracción. Vale. Se acabó la guerra, chicos. Por fin. Por fin se acabó la guerra esta infernal contra los franceses. Es que... Me parece a mí que me va a dar un yuyu cada vez. Y encima dos príncipes más. Cada vez que tenemos una guerra contra esta gente a mí me va a dar un yuyu, te lo juro. Pues nada. Voy a dejar las tópicas. 1570. Vamos a recuperarnos. que es lo que tenemos que hacer. Que nos hemos pasado un montón. Que nos hemos pasado un montón. Vamos a juntar a tuös. Pues nada chicos Esta tropa la voy a unir Y listo Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os esté gustando